40 años de dictadura, 40 años de opresión, 40 años matando gente, 40 años ejecutando 40 años hollando rojas, 40 años repartiendo justicia, 40 años robando comida, 40 años de felicidad Lo he hecho de menos 40 años vacizando cunetas, 40 años de nodo, 40 años de tiro al rojo, 40 años de desarrollo, 40 años repartiendo justicia, 40 años violando chiquillos, 40 años comiendo al rabo del caudillo Lo he hecho de menos 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 Españoles Franco ha muerto